Música Para Coogranada este 8 de marzo fue muy especial, no solamente se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, sino que además se realizó el acto inaugural de la Oficina Número 21, ubicada en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Veamos cómo transcurrió este evento. Música Qué importante hacer camino, emprender toda esta realidad, desde esa experiencia, de un encuentro, de esa confianza con Coogranada. Música Que sea Dios el que ilumine a todos los que aquí trabajan, a todos los que vengan aquí a participar de los servicios, que sea esa gracia de Dios la que guíe, la que inspire, la que haga próspero este gran proyecto. Música Eso sería todo, Michael, que esté muy bien. Vale, gracias. Hola, mi nombre es Michabelo Rego, y bueno, me siento muy contento de pertenecer a la familia Coogranada, a la cooperativa, pues se siente bien, siente como el respaldo de una familia. Música Tal vez el mundo toma muchos sesgos de egoísmos, de individualidades, pero qué importante en la sociedad en la que vivimos construir comunidad. Y creo yo que este lugar, que esta gran empresa Coogranada, es experiencia de comunidad. Comparten juntos, hay sueños, hay ideales, hay unas metas. Qué importante poder trascender a esa dimensión comunitaria de nuestra vida. Qué bueno poder tener el honor de representar a Coogranada, y sobre todo agradecerle a Coogranada y a cada una de las personas que hacen Coogranada, que son realmente las importantes, las que permiten que estemos aquí. Porque es que que se abra una oficina de Coogranada no significa simplemente que se abrió un sitio físico, sino todo el impacto que vamos a tener en toda la comunidad. Coogranada, agradezco especialmente al padre que nos acompañó en esto, que es importantísimo para nosotros, y muy seguramente trabajaremos de la mano para poder impactar a todas las personas de Fontibón y a todas las personas de Bogotá. Porque eso es Coogranada, ustedes lo ven en el logo, crecemos para servir. Coogranada crece, pero para impactar positivamente personas. Crece para ayudar a cumplir sueños, para ayudar a ese crédito del negocio que la persona quiere abrir, o la casita que quiere comprar, o el empleo bueno que puede generar con las tres personas que arrancan acá. Para nosotros es un gran placer presentarles a este gran equipo. La cooperativa, como decía nuestro presidente, no son las oficinas, ni los muros, ni los muebles, son las personas. Y cada persona que llega a Coogranada es primero afortunada, porque llega a una gran empresa, pero también somos afortunados de tener un gran equipo. Entonces, para mí es un placer presentarles a Sara, Andrés y Duber. Ellos son las personas que van a estar aquí atendiendo, las que van a estar disponibles para todo lo que necesitemos. Entonces, les pido un fuerte aplauso para ellos. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector financiero, también en el sector solidario ya varios años. Es un sector maravilloso, digamos que lo cautiva, lo motiva a uno como ser humano en trabajar en comunidad, trabajar pensando también en los demás, porque da la oportunidad de integrar la comunidad, de hacerla participativa en el crecimiento que tiene la sociedad. Es algo muy positivo y me gusta muchísimo de este sector. Es una cooperativa donde hay encuentro, donde hay muchas experiencias y tal vez también donde hay una responsabilidad económica para el bien y para la dignidad de todos. Yo soy el Padre Javier, yo soy el párroco de la Catedral. Cuando pasan por el Parque de Fontibón, ahí estoy yo. Nuestra catedral, una catedral hecha en 1609, muchos años anunciando el Evangelio aquí. Todos los que venían a Bogotá, inevitablemente pasaban por Fontibón. Por eso nuestra casa también es de 1570, cuando pasan por ahí, un lugar muy histórico de la colonia. En esa casa vivió San Pedro Claver en 1619. Ojalá San Pedro Claver me los inspire para que ustedes en esa misión que emprenden podamos servir a la comunidad y darle la gloria a Dios. Fontibón es una de nuestras localidades de Bogotá. Es una localidad que tiene una zona franca, es una localidad que tiene bastante comercio, zona residencial. Es una zona muy familiar. Digamos que aquí donde está ubicada la cooperativa tenemos cerca nuestro Parque de Fontibón, que es un lugar icónico, por decirlo así, de Fontibón, donde muchas familias se encuentran, hace parte de nuestra historia también. Entonces es un lugar también, digamos así, muy central. A nivel de Bogotá es un lugar muy central. Esta es la casa de todos. Ojalá cada vez que quieran vengan acá, charlen con la gente, vayan a San José, vayan al centro, charlen con Pilar, porque eso es lo que es Cogranada, es traer esa cultura de pueblo donde todos nos conocemos con todos, donde todos proponemos, donde todos charlamos, y donde todos estamos desinteresadamente trabajando para lograr un objetivo y es que todos seamos cada vez más felices. Y muchas gracias. Y como digo siempre, bienvenidos todos y el que es una vez Cogranada, siempre Cogranada. Muchas gracias. Llevamos ya varios meses trabajando acá desde Fontibón, mirando el mercado, los comerciantes, las empresas, digamos, buscando un potencial de nuestros futuros asociados y estamos felices de encontrar este punto donde estamos ubicados también y sé que la cooperativa aquí va a tener un muy buen crecimiento. Y me siento muy grata, muy agradecida con Cogranada de darme la oportunidad de empezar a hacer crecer a Cogranada desde este punto de Fontibón. Pues de la cooperativa es muy bueno porque le ven de dar un apoyo en un momento que uno necesite un crédito. Los invito a que participen con nosotros. Estamos ubicados en la calle 19, número 150, cerca al parque central de Fontibón. En el primer piso también contamos con parqueadero para que tengan un fácil acceso a la oficina. Aquí los esperamos con nuestros compañeros para poderlos apoyar en todas sus ideas de crecimiento, con el ahorro, con el crédito, con cualquiera de los productos que maneja la cooperativa. Los acompañamos y los apoyamos. ¡Gracias!